Orgulloso de poder cumplir con los plazos que habíamos establecido junto a nuestro gobierno. Saludar a la Ministra de Salud, al Subsecretario, por cierto, a Cecilia Rogaretti que nos acompaña en las tribunas. Y esto es muy curioso, Presidente, porque cuando uno cumple con los plazos que compromete con la ciudadanía, se está acusando de que estamos legislando apurado. Y eso debe pasar porque acá en el Congreso estamos mal acostumbrados a tramitar durante largo tiempo los proyectos de ley, pero acá lo único que estamos haciendo es cumplir con los tiempos comprometidos con la ciudadanía. ¿Qué hubiese pasado si este proyecto lo aprobábamos y lo despachábamos en dos semanas más? La oposición hubiese dicho no cumplieron con los plazos comprometidos con la ciudadanía. Acá estamos cumpliendo, Presidente. Y quiero referirme a algo que señaló el diputado Víctor Torres y el diputado Gabriel Silver, que me antecedieron el uso de la palabra, que nos preocupa. Y queremos decirlo ahora y de frente a la ciudadanía. Nosotros queremos que estos mayores recursos que estamos introduciendo en esta ley lleguen realmente a los pacientes y no se traduzca en una especulación de precios por parte de los laboratorios. Tengo en mis manos, Presidente, un informe del Servicio de Salud de la región de Coquimbo a propósito del caso que señalaba el diputado Sergio Gaona respecto de los pacientes que poseen el mal de Fabry. Efectivamente, tenemos 65 pacientes que poseen el mal de Fabry en la región de Coquimbo. El tratamiento simplemente hace la diferencia entre la vida y la muerte. Así de claro. Lo hemos acompañado durante mucho tiempo. También conseguimos que a través de FONASA, del Servicio de Salud, se pudiera financiar al menos el tratamiento para 32 de dichos pacientes. Se hizo una licitación el año 2014. Se tuvo que hacer una nueva licitación el año 2015. Y fíjese, Presidente, que en esta nueva licitación concurrieron dos laboratorios y de acuerdo a lo que informa nuestro Servicio de Salud hay alzas en las propuestas de los laboratorios que aumentan entre un 140 y un 70% los precios ofertados por los mismos productos el año 2014. Y eso nos parece escandaloso, Presidente. Nos parece que puede ser abusivo y por eso vamos a oficiar como bancada de la democracia cristiana a la Fiscalía Nacional Económica para que pueda investigar, en este caso, posibles maniobras abusivas o colusivas tendientes a aumentar el precio de los medicamentos. Le queremos advertir a los laboratorios, aquí y ahora, que no se aprovechen de esta nueva ley. Queremos que estos mayores recursos lleguen efectivamente a estos 20.000 pacientes, incluyendo el diagnóstico, y vamos a ser muy rigurosos en esa fiscalización y no vamos a aceptar de ninguna manera que se juegue con el dolor y con la esperanza de miles de enfermos en el país, especulando con el precio de los medicamentos por parte de los laboratorios. Vamos a cumplir nuestro rol fiscalizador. Estamos muy contentos como bancada que se haya eliminado el copago, estamos muy contentos que se hayan incorporado recursos adicionales. Quiero felicitar a nuestros diputados de la Comisión de Salud, Víctor Torres, Gabriel Silver, por el tremendo trabajo que hicieron en el trámite de este proyecto, al igual que nuestra senadora Carolina Goych, que fue un símbolo de la participación de la democracia cristiana en avanzar en este proyecto de ley. Y estamos, como digo, Presidente, muy contentos y muy orgullosos de que cumplimos con los plazos comprometidos con la ciudadanía y la Presidenta va a poder informar al país mañana de la aprobación de este proyecto en el Congreso Nacional. Le he dicho, muchas gracias.